Hola, mi nombre es Elvis y en este vídeo comentaré lo que más me ha llamado la atención de las páginas 158 a 166 del libro Llenos del Espíritu. Un pasaje que me gustaría destacar es Juan capítulo uno de los versículos 40 a 42 que dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas y quiere decir Pedro. En ese día el autor nos presenta ideas prácticas que podemos usar para llevar las personas a Jesús y pone como ejemplo las cartas a Andrés. Son 17 cartas que fueron desarrolladas por él y que pueden ser útiles para trabajar con nuestros contactos misioneros. Las cartas pueden ser utilizadas en un formato de estudio bíblico que las personas pueden leer, podemos leer con ellas o pueden incluso leerlas solas. Y algunos de los temas que están en esas cartas son como por ejemplo la existencia o no de Dios, la fe cristiana, profecías acerca de Jesucristo, entre otras. Los consejos que me llevo de esta lectura son que hoy tenemos muchas herramientas que podemos usar a la hora de predicar el evangelio. Nosotros ahora mismo estamos publicando contenido para la página de nuestra iglesia, así que tenemos vídeos, estudios bíblicos, aplicaciones y hay que hacer uso de esas herramientas para predicar el evangelio. Toda persona que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre por la salvación de los perdidos. Así como Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús, Dios llama a cada uno de nosotros para que llevemos a nuestros amigos y familiares hacia él. Antes de despedirme, recuerda eso. Si quieres tener éxito en tu vida, ni con fuerza ni con poder, si consigues, sino solo con su espíritu. Que Dios te bendiga.